¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si la tribu está molesta con ella, yo voy a orquestar ahí un par de movimientos estratégicos porque se sigue con su misma actitud, desfavientos, se está poniendo sola o en el exilio o en la boca del lobo. ¿Cómo habrán de resolver estas situaciones? Eso está por verse. Bienvenidos, esto es Survivor México. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Calavera para jaguares! ¡Cayó la cuarta calavera para jaguares! ¡Tiger! 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 ¡Nadie pela! ¿Eh? ¡Nadie pela, güey! ¡Nadie! ¡Nadie pela, te lo juro! ¿Qué crees que no tengan iniciativa? No, hacen nada. Todas se enojan. Por Dios. ¡Ay, Dios! ¿Dile a Eli? Pero tú también no hacen nada. ¿Y no recogieron la leña que les dijimos? ¡Ah, no! ¡Era ya nos hacé más leña! ¿Pueden ayudarnos? ¡Nadie se apunta! ¿A ti no me pagan esas caracoles todas las mañanas? Ya sé, pero no todos jalan, mi amor, lo sé. Disculpa. El tema de la convivencia de aquí, el tema de los pocos, el tema de que siempre son los mismos o somos los mismos los que vamos por leña, los que tratamos de prender la fogata, los que ayudamos a cocinar. ¿Quieren leña? Pues todos aporten con... O delegar actividades. O sea, por ejemplo, Benny nos va por los caracoles. Sí, y no dar por sentado. Yo, la neta, no me meto a los caracoles porque no le sé. Benny está haciendo un, creo yo, y lo voy a reconocer. ¿Tu tarea? Es una tarea, un esfuerzo extra. Yo traigo a la mesa eso y es lo que a mí me gusta aportar para ustedes. Y lo estás haciendo, y lo estás haciendo súper bien. Ozky y Edwin que no hacen, no los veo haciendo absolutamente nada. Eso por una parte, y por otra parte, el tema de los cocos. Ozky amanece y ya comiendo cocos. Llegamos de prueba y comiendo cocos. Quieren comer cocos, vayan y busquen los cocos. O sea, no vi movimiento de yo voy, ¿no? Yo fui con Nico. Pero porque te lo tuvieron que decir. Pero lo hizo. Pero había más. ¿Por qué tengo que decirte, Edwin, necesito que hagas esto para que lo hagas? Sí, bueno, para la próxima voy, pero también a mí me dolen las manos, tengo la carne viva. Fui y traje la leña. Simplemente hay que trabajar todos en grupo. Si trabajamos aquí en grupo, aprendemos a trabajar afuera también. Creo yo. Sugiero que yo me tengo que cobrar ese favor que le hice, de alguna otra manera. Y eso es una baraja muy importante a negociar. No, Capitana. ¿Qué favor fue ese? Que yo la puse como Capitana. Cuando ellos ya lo han seleccionado como la más débil. Yo no creo que él y... ¿Pero eso crees que es un favor? Yo no creo que él y tenga como... Porque eso es como... No lo sabemos. Algo de filosofía de cada persona, ¿no? O sea, de cómo piensas. Yo creo que él le... Claro, pero no lo sabemos. Y yo no voy a llegar a decirle, eh, me déjese un favor. Ahorita la voy a volver. Yo creo que ella no quiere dejar de ser protagonista. Por un lado. Y por otro lado, en el caso de que no quisiera ser Capitana, a quien me ponga, me lo voy a poner. Exacto. A mí sí me gustaría dar ese golpe ahorita, en esta semana, contigo, John. Yo nunca voy a hacer algo en plan individual porque todavía no es tiempo. ¿Lo ven como mejor negociador que Lobo? Sí. ¿Quién estaría dispuesto a postularse para Capitán? Ajá. ¿Ahorita justo no estoy lista para una negociación? ¿Tú, Lobo? ¿Te postulas para otro mandato? No, o sea, realmente creo que sí se puede negociar mucho más con John. ¿Tú no te postulas, Rafa? No, papá. Ok. ¿Lulis? ¿Chile? No, yo no estoy interesada ahorita en eso de... Capitania y... Yo quería aprovechar para hablar con Teot. ¿Cómo te sientes? Pues, decepcionada. Siento que la tribu, una parte está yéndose por otro lado. Como que si no le importara si comemos o no. Si la primera impresión que me dio Janet en el momento que la vi, fue... Aquí está el pan. O sea, ya tenemos un comodín. Pero esa... Esa mentalidad cambió cuando estuvo en este duelo de extinción. Desde el refugio se ve como las personas ya no quieren echarle ganas, ya están por estar. A Oski, lo veo de que... Es más, me pide agua. ¿Traes agua en tu cantimplera? Y... Y luego coco. Ah, ¿me regalas de tu coco? O sea, el coco lo buscas, lo truenas, le sacas todo, te lo comes. Levántate es tu obligación porque no hay quien se lo diga, lo voy a hacer. También tengo carácter, también sé cómo decirle a las personas que hagan las cosas. ¡Gracias! 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 ¿Qué p*** con el Rasta? ¿Qué está pasando con este compadre? ¡Ay! ¿Qué quiere, que le dé unas chicas chetadas? Es que está súper a la defensiva siempre. Rasta tiene como pensamientos o comentarios muy negativos. Lo que ha aportado es pasar a los juegos y quemar esa calavera. Con Rasta siento que no la mayoría, pero sí ya varios estamos de que... Ya, o sea, otra vez con tu negatividad. Como que tiene pensamientos muy dirigidos sobre él, que no van en armonía con lo que va del grupo. Se me hace raro, individualista. Yo no sé en qué momento la capitanía tiene que ser un tema para él. ¿Verdad? ¿Verdad? No sé por qué le hace tanto ruido. Pues porque lo tienes tú o porque lo tiene... Logo no creo que tenga tanto tema, es contigo. O sea, estoy abierto a escuchar opiniones y a críticas constructivas, pero si no has construido nada, ¿por qué te voy a respetar? Y hablando de incomodidades, pues tu comadre. A mí ya me tiene cansada también el tema de que solo... Cada vez que se habla de cualquier tema, siempre regresa al tema de su vida y su empresa y sus... Su driver y sus casas. Exactamente. Ya estoy cansada de todo lo que dice, la neta. O sea, solo dice números, dice cifras. Hay mucho dinero de por medio, muchos números de por medio. Y acá no me interesa. Creo que nosotros cuatro somos muy buena base de inicio, de ser contundente, de cierre, de rapidez, de estrategia. Ya sé que no puedo confiar en muchas personas. Sin embargo, John me ha demostrado que puedo confiar en él. Gabi también, Lobo 2-3 también. Entonces, sé que de ellos me puedo justo apoyar. El collar de inmunidad individual siempre tiene que caer en nosotros cuatro. ¿Por qué? Porque si ya tenemos este cuarteto de Liverpool armado, las decisiones tienen que erradicar así. Espero que sigan las cosas bien como lo estamos llevando. Si tuviéramos que mandar a alguien, o sea, si yo como capitana tuviera que elegir, o en mayoría tuviéramos que elegir, si tú estuvieras en mi lugar, si tú tuvieras que mandar a alguien, ¿a quién mandarías? Al exilio yo lo he pensado y pensé en Benny. ¿A Benny? Si ya tiene a Benny en la mira, yo voy a hacer todo lo posible para que eso no pase. Que tengan que rodar las cabezas, que tengan que rodar, pero Benny no se va al exilio. Es que la forma de ser de Benny es muy de meditar, muy de así. ¿Pero las pruebas? Dieron calavera Benny y Benji. Pero los anteriores juegos, lo veo cabizbajo, no sé si necesita estar a solas. No me molesta ni me preocupa la amistad de nadie con nadie. Aquí ya no hay amistades. ¿Tú a quién mandarías? A Oski. También, también pensé en él. No voy a decir que Oski es una mosca muerta, porque no lo consideraría una mosca muerta, porque una mosca ya está ahí. Ni picha, ni cacha, ni deja batear. O sea, así. Porque es el que hablas, 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 dices, dices, dices y no reacciona. Yo creo que ellos dos. Entonces, habla con Benny. Sí. Y igual yo también voy a ver qué puedo aportar. Cuenta contigo, ¿verdad? Sí. 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 Dice que Jané tiene muy claras las cosas. Piensa que Ben y que Oski tendrán que ir directamente al exilio. En Jaguares, las cosas también están que arreglar. Sobre todo con Lisbeth y algunos de los integrantes de la tribu. ¿Quiénes irán al exilio? Eso está por ver. Mientras tanto, vayamos a la siguiente prueba. ¡Halcones y Jaguares! ¡Qué gusto verlos! Una vez más, esto es Survivor México. Una nueva página en blanco se abre en este libro de aventuras para que ustedes escriban todas sus hazañas. Gestas heroicas, momentos increíbles, más triunfos, más victorias. Muchos más momentos destacados, de esos que se convierten en instantes inolvidables para ustedes y para toda la gente que los está siguiendo siempre de cerca. Se viene un día intenso, Halcones y Jaguares. Un día muy importante, a media semana. Justo en la parte media de la semana número 3 en Survivor México. Como siempre, situaciones que se van a presentar en los siguientes minutos, en los siguientes instantes. Día de decisiones que marcarán el rumbo de muchos de ustedes y de las dos tribus, tanto de Halcones como de Jaguares. Edwin, ¿cómo vienes tú y cómo te sientes, Edwin? Bien, Warriors. Venimos mentalizados, enfocados. Sé que hoy va a ser un buen día para nosotros. Como dices, con orgullo, perder pero jugando y a darlo todo. Somos fuertes, somos una tribu unida y vamos a dejarlo todo ahorita. Tú sabes en quién inspirarte, lo mencionaste hace poco. Esos son tus motores, así que no los pierdas de vista, Edwin. Que sea ese el foco central en tu carrera, en tu aventura, en tu travesía. Y cuando más complicado veas el panorama, piensa en esas personitas que desean verte siempre triunfar. Suerte para ti. Yo se los prometí y voy a regresar. Papá va a regresar bien. Así va a ser. Suerte para ti, Edwin. Buenas, Aaron. Jaguares, Esme, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, Warriors. Estoy muy feliz. Estoy saboreándome todavía el elote de hoy en la mañana. ¿Cómo los prepararon? ¿Asaditos? Asaditos a las brasas, pero sin abrazarnos. Compartimos, Gaby y yo, la mitad y en la noche va a ser la otra mitad. Ah, dejaron una parte para la noche. Qué difícil eso, Esme, porque cuando hay hambre, yo creo que hay ocasiones en que la mente traiciona y dice, pues de una vez venga todo, ¿no? No puedo dejar nada. Pero justo creo que ya tenemos acá tres semanas, entonces ya la mente y el cuerpo está diciendo, oye, no puedes atascarte de una. Tienes que guardar para mañana, para pasado, incluso para tu tribu, ¿sabes? Porque ahorita estamos arriba, mañana podemos estar abajo. Siempre es ver más adelante, perdón. Entonces, yo estoy muy bien. Estoy a gusto, estoy tranquila, estoy disfrutando día a día. Estoy encantada con el equipo. Eso, estoy feliz. Eso es, Me. Mucha suerte para ti. Gracias. Me da gusto escuchar eso. Bien, halcones y jaguares, pongan atención a lo siguiente. Tengo un mensaje importante. Estamos a media semana de la semana número 13 en Survivor México, un día de decisiones. ¡Entrégalo! Así que, esas decisiones tendrán que tomarlas ya. Ningún día es igual al otro en Survivor México. Siempre nos sorprende estos enigmas que de pronto se presentan. A cada uno de ustedes, halcones y jaguares, les voy a preguntar, ¿quién es el compañero de tribu en el cual más confían? Cuando se escuche un hombre, voy directamente con esa persona y de los que restan de la tribu serán las opciones para volver a escuchar otro nombre y así sucesivamente, como pasó ya en una dinámica. Comenzaré esta vez con ustedes, jaguares. Comenzaré con los capitanes, así que comenzaré contigo, lobo. Claro y fuerte, no es necesario dar explicaciones, no es necesario dar ninguna razón, solo quiero saber tú en quién más confías de la tribu jaguares. ¡Lú! En Lú, muy bien. Ha sonado el nombre de Lú con la tribu jaguares. Lú, estoy contigo, ahora dime en quién más confías de la tribu de las opciones que quedan. Esme. Esme, muy bien. Esme, ahora estoy contigo, ¿en quién más confías? ¿De la tribu jaguares? Ah, yo confío en la persona que más confía, es en Gaby. Gaby, muy bien. Gaby, ahora estoy contigo. Está Rasta, está Lisbeth, está Chila y está John. De ellos, ¿en quién más confías? En Rasta. Rasta, muy bien, gracias, Gaby. Rasta, estoy contigo y te escucho con atención. ¿En quién más confías de tus compañeros que están disponibles en estos momentos? Confío y mucho. En Chile. Chile, muy bien. Bien, Chile, dos opciones solamente y tendrás que decirme un nombre. ¿Confías más en John o en Lisbeth? En Chile. En mí. ¿Está bien? No, este, en John. Lisbeth, tu nombre no se escuchó en ningún momento. Hablando de confianza, hablando de niveles de confianza, ¿cómo tomas esto, Lisbeth? No, pues muy bien. Sabemos que hay muchas personas en las que confiamos y, pues, obviamente tienes que escoger a una persona. No me lo tomo personal. Sé que hay personas que confían en mí, pero, pues, tú mismo lo dices, ¿no? Incluso yo, mi persona, pues, ya no lo hubiera podido decir porque ya estaba seleccionada. Entonces, es ahí un juego de nombres, un juego de palabras, pero, pues, no pasa nada. O sea, eso no significa que no sea una persona digna de confiar. Sé que las chicas confían en mí, sé que los hombres también en sus momentos confían en mí. Entonces, ¿todo bien? Bueno, me llama la atención y te lo pregunto porque recordé el consejo, muchos votos, votos en contra mayoría. Ah, pero ya, pasado pisado, guarrior. Solamente lo pongo sobre la mesa. No, todo bien. Gracias, Lisbeth. A ti. Alcones, estoy con ustedes y comenzaré con Eli como capitana. ¿En quién más confías de la tribu? ¿Quién es para ti el sobreviviente o la sobreviviente de Alcones? ¿En quién más confías? El halcón en el que más confío es Benny. En Benny, muy bien. Benny, estoy contigo. Te pregunto lo mismo. ¿En quién más confías? En Benji, guarrior. Benji, muy bien. Benji, has escuchado a Benny. Ahora es tu turno. Bueno, de todas las opciones que tienes, ¿cuál es el sobreviviente o la sobreviviente en quien más confías? ¿A quién más confianza le tienes? El halcón en el que más confío es en Edwin. Edwin. Edwin, te escucho. El halcón en el que más confío es en Nico. Nico. Nico, sé que es difícil. Bueno, solamente dame un nombre. El halcón en el que más confío es Tigre. Tigre. Bien, Tigre. De las opciones que quedan dentro de la tribu, ¿quién más confías? El halcón en el que más confío es en Janet. Janet. ¿En el halcón? ¿En quién más confío? ¿En quién más confío? De los que quedan es en Itzel. Bien, Itzel. Está Toñita, está Oski y está Ceci. Tienes tres opciones. De estas tres opciones, ¿en quién confías más? ¿En quién podrías confiar mucho más? Ay, los quiero a los tres. Mucho. Confío en Toñita. Bien, Toñita. Apareció tu nombre y acá sabremos muy bien lo que va a pasar con la tribu halcón. Oski o... Ceci. Ambos los quiero y los aprecio, pero con la persona que tengo más confianza es con Ceci. Oski, no apareció tu nombre, no se escuchó tu nombre en esta dinámica que tiene que ver con la confianza, los niveles de confianza dentro de la tribu. ¿Cómo lo tomas, Oski? Pues lo tomo de la manera que es. Entiendo que puede que sea el que más distante ha estado de la tribu y por eso esta situación. ¿Consideras que eso puede ser el factor detonante que no te sientes porque lo estás diciendo tú tan integrado al resto de los compañeros? Así es, considero que eso fue. Muy bien, Oski. Tu nombre no apareció. Oski y Lisbeth. En su momento sabrán qué es lo que sucederá con ustedes dos. Momento halcones y jaguares de descubrir qué hay aquí debajo. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Solo para la tribu ganadora de la siguiente prueba pongan atención halcones y jaguares. ¡Sácalo! ¡Preparados! ¡Listos! ¡No se diga más! Para cada integrante de la tribu ganadora ¡Hamburguesa con papas y refresco! ¡Los oyó, Oski! ¡Hamburguesa con papas y refresco! Para cada integrante de la tribu ganadora de la siguiente prueba halcones y jaguares. Una vez más halcones se les presenta la oportunidad de tener comida. Ha sido una semana con muchas recompensas de comida ya preparada para que la disfruten aquí. Pero enfrente están jaguares y ellos vienen enrachados y yo no sé qué van a hacer y cómo le van a hacer para poder detener esa furia de jaguares. Esas garras afiladas que han mostrado en las últimas pruebas. Mucha atención halcones y jaguares que se ve en un gran clásico de Survivor México. Una prueba dura, compleja, de contacto. Les explico en qué consiste la prueba. Es un gran clásico de Survivor México. Cada tribu conformará equipos de tres sobrevivientes. Dos tendrán como misión sacar del poste al adversario. Esos sobrevivientes que estén en el poste tendrán cuatro ganchos. En el cuerpo dos en las muñecas y dos en los tobillos. La prueba es muy sencilla. Hay que llevarlo hasta el poste más cercano al mar y ahí intentar enganchar al oponente de alguna de las cuatro extremidades. En ese momento levantan brazos y estaré otorgando calavera a quien lo haga primero. En estas pruebas de contacto puede haber muchos roces. Quiero que sean leales. Si yo detecto en algún momento que haya algún golpe o algo que sea utilizado para sacar ventaja o disminuir de mala forma el adversario recibirá una advertencia. Habrá una infracción. la prueba será ganar siete calaveras. ¡Venga, halcones! ¡Venga, halcones! Déjenlo todo, halcones y jaguares. Es un gran clásico de Survivor México. Mucha suerte, Lisbeth Dios, que después hablaré con ustedes y con todos y a tomar posiciones. ¡Venga, halcones! ¡Un, dos, tres! ¡Venga, halcones! ¡Un, dos, tres! ¡Venga, halcones! ¡Venga, halcones! ¡Venga, jaguares! ¡Venga, jaguares! ¡Venga, jaguares! En el poste, Benji. Por parte de jaguares, rasta Chile en el poste, John. Preparados, listos, ¡Venga, halcones! Arranca esta prueba durísima. Un gran clásico de Survivor. Intentan zafar del poste a Benji. Lo tiene rasta. También Chile va directamente sobre él. Tienen que engancharlo de alguna extremidad, pero vean cómo se resiste Benji. ¡Venga, halcones! ¡Venga, halcones! Poniendo toda su fuerza del otro lado, no ha logrado mover tanto a John. Estrategia de alcunes parecería que han entregado este punto toda esa estrategia. De acuerdo a los que han mandado al primer enfrentamiento, no logran todavía enganchar a Benji. Están jalando a John. Están jalando a John. No lo consigue, todavía rasta. No lo consigue, todavía Chile. Se lo está sacando a su pie, güey. Se está acercando John también al poste del adversario. Vean cómo está luchando Benji. Impresionante. No han logrado engancharlo. Entre la rasta y Chile. Se va alejando poco a poco Benji. A John también lo está acercando. Calavera para la tribu Caguari. Buen enfrentamiento. Qué manera de luchar por parte de Benji y de resistirse al otro lado. Gran trabajo de Nico de Oski. También hicieron sufrir a John. 1 a 0 favorable para Caguari. ¡Hia! 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 Agarra lo de la pie y yo lo agarro así. ¡Hia! 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 Lo están acercando Calavera para la tribu Jaguar. ¡1, 2, 3! ¡Jagüares! ¡1, 2, 3! ¡Jagüares! ¡Bien, Halcones! ¡Bien, Halcones! Nada más porque agarró al Oski así, se enganchó en la pata de uno, se enganchó en el pie de Oski, nada más por eso. pero se los llevaron hasta allá. Pero se los llevaron hasta allá. ¡Halcones! Siempre nos desesperábamos por mandar a los más fuertes y tener esa batalla ya ganada. Pero en este caso, yo sé de mis capacidades y sabía que podía ser escurridizo, probablemente por el peso soy fácil de desanclar y anclar en el palo contrario, pero pues nada, hice lo que me tocaba. Es contundente y es contundente. ¿Quieren esas hamburguesas? Vamos por ellas. Ahora, yo opino y comento que no es nada más que llegue o el pie o la mano del contrincante al poste. No, llévense más el cuerpo, o sea, por ejemplo, que la mano pase y así, y a poder regresarlo y empezar acá. Que tengan más a que estén jalando. Abráselo, lo que sea, ahora vengo. Ok, está aquí el poste y ustedes llegaron con Benji aquí nada más, entonces lo están jalando. Que pasen tantito, ya tienen más, más movimiento, más todo. Todo listo para el siguiente enfrentamiento. Jaguares tiene una calavera, Halcones no tiene calavera todavía. Por parte de Halcones, Janet, Itzel y Elie en el poste. Por parte de Jaguares, Esme, Lu y Lisbeth en el poste. Vamos este, vamos Lu. Literal, agárrense fuerte, preparadas, listas, vamos. Salen a toda velocidad. Itzel y Janet intentando sacar de esa zona a Lisbeth. Comienzan labores, pero Lisbeth se aferra con las piernas. Brazos ya, brazos ya, ya salen. El otro largo, Esme y Lu no han logrado mover lo suficiente a Elie. Enfrentamiento sumamente parejo hasta ahora. Se resiste Elie, se resiste Lisbeth. Ya la sacaron de balance, han logrado sacarla ya de esa zona del poste. Empieza a jalar fuerte tanto Janet como Itzel, pero se resiste de manera valiente Lisbeth. Vaya forma de competir. No puede ir al cuello, no puede ir al cuello. Estoy revisando, estoy cerca, se acerca Lisbeth. Engancha o no, se resiste Lisbeth. Lo han logrado enganchar del otro lado sin problemas Elie. Lo consigue o no Alcones. Falta poco. Se resiste Lisbeth, sigue mostrando poderío. No lo logra resolver ahora sí, Elie. Janet Calavera para la tribu Alcon. Y esto se empata uno a uno. Una Calavera Alcones, una Calavera Jaguari. A ver las puntas, ¿ves? ¡Bien! 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 ¡Y se puede! ¡Ah, ah, ah! ¡Halcones! ¡Ah, ah, ah! ¡Halcones! ¡Ah, ah, ah! ¡Halcones! ¡Ah, ah, ah! ¡Halcones! Con su mano agarro estas dos. Y ya no puedo mover las manos. Y se fueron a mis piernas. ¿Qué? ¿Qué hice cuando me tenían? Empecé a... Barometes para atrás. Creo que funciona, pero... Todas las manos fue una buena estrategia. ¿Van a empezar a hacer eso? Sí. Entonces... ¿Qué pasa? Agarraron los dedos. Agarraron los dedos. Lo agarraron así. Ajá. ¿Y de aquí se soltaron? Ya no pueden mover las manos. No, pero es un dedo. Agárselo mucho. Exacto. Muévelo. Muévelo fuerte, fuerte. Empuja. Exacto. Sí. Pero sí se puede también porque lastima. Aunque te agarran, te van a agarrar solamente así. Por más de los que les metan, le van a meter esto. Exacto. Y esto molesta mucho. No es como que te pusieron un bombado. No estuvo mal. Exacto. Pero a la próxima pueden luchar, ¿no? Igual, giren las posibilidades. Sí, lucharon. Es que si está bien, no sé. Venga, venga, venga. Venga, venga. Vámonos. Vámonos, jaguares. ¡Un, dos, tres, jaguares! Si me deja pensando eso de que nadie ya ha dicho mi nombre, yo considero que soy una persona confiable y hemos hablado de la confianza miles de veces entre nosotras. Pero digo, bueno, aquí, por ejemplo, Gaby tuvo la opción de haberme nombrado a mí y decidió nombrar a Rasta. Ya será la segunda vez que mi equipo me pone en esta situación. Entonces, bueno, pues nada más para mí, ¿no? Guerra avisada no mata soldado, así que yo tengo que ponerme muy pilas. Yo creo que seguramente pensaron o se piensa, porque no sabemos todavía qué va a pasar, que pues era justo, ¿no?, el exilio. Hemos hablado de que a lo mejor cada vez a la semana se manda alguien al exilio. Sé que tengo la fortaleza y la capacidad para resistir, no soy miedosa, sé que puedo estar ahí, pero claro que me deja pensando también. Pero bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Porque al final del día soy una jaguar y tengo que darlo todo hasta las últimas consecuencias. Yo tengo claro desde la vez que me mandaron a extinción que, pues claro, seguramente ellos sienten o creen que merecen más ganar un premio que yo, porque pues yo lo he dicho, ¿no? Yo pues soy... A mí me va muy bien, gracias a Dios. Trabajo mucho, trabajo todos los días. Y claro que si eso tienen en la mente que su sentido de permanencia aquí está al máximo, pues está bien, ¿no? Pero yo también vengo a jugar un juego, yo también vengo a probarme mis límites y yo también merezco estar en Survivor. Al momento, halcones una calavera, jaguares una calavera. Tercer enfrentamiento por parte de halcones. Edwin Benny y Tigre en el poste por parte de jaguares. John Lobo y Chile en el poste. Preparados, listos, vamos. Van directamente sobre los hombres que están ahí aferrándose hacia esa madera. Se han entrado por parte de Lobo y de John. Como se desactiva Tigre Blanco. Lo han logrado sacar del poste, pero echan cuerpo en arena. Del otro lado, Chile se resiste. No logran todavía sacarlo de esa zona. Cala fuerte Edwin también. Benny intentando a través de las piernas. Está vulnerable. Chile no logra afianzarse. Se está acercando al poste. Grita, se resiste. Está nada Benny de conseguir calavera para la tribu halcon. Del otro lado, Tigre Blanco luchando directamente contra John. Esto es para México. Falta solamente que logren enganchar a Chile. Allá va directamente Edwin. ¿Lo consiguen o no? ¿Lo consiguen o no? Falta poco. Se resiste Chile. No le permite enganchar a Benny. Tigre se está acercando dramáticamente también al poste contrario. Engañando calavera para halcones. Dos calaveras halcones. Es una calavera que lo haré. Vaya forma de luchar. Es el juego. Es el juego. Ey, ey, ey. Sácate a la . Dice que lo estoy pateando, es del juego. No se puede patear. No patees del juego. Estoy moviendo el pie. Porque lo voy a inventar, pocos . Ya, padre, ya. Ya, ya, ya. Como si te quisiera patear, idiota. No seas . Te libera, te libera. Como si te quisiera patear . Espera, espera, espera. ¡Halcones! ¿Cómo cree que le estoy pateando? ¿Qué gano yo? Espera. ¡Halcones! ¡Halcones! Oye, yo estoy bien . Nada más le digo, no te estoy pateando . ¡Ah, no! Vete a hacer yoga, vení, a jugar muñecas. ¿Sigues? ¿Sigues? Ya pasó . Sigue jugando, ya pasó. Ya. Se va a ver. No desgasten su energía. No desgasten su energía. Bien, bien. Eres muy bueno, Chile. Eres el mejor. Que se vean el juego. Que se vean el juego. No gastas tu energía. Ya te vimos, ya te vimos. Vete a jugar muñecas. Ya. Yo sigo jugando. Está bien. Que lo vayan a revisar. Bien, bien. Eres muy bueno, Chile. Eres el mejor. Que se vean el juego. Que se vean el juego. No gastas tu energía. No gastas tu energía. No gastas tu energía. ¡Venga, halcones! ¡Venga, halcones! Concentramos al nuestro. Lo nuestro, lo nuestro. Foco, foco, foco. Una a la vez. Una a la vez. Venga, Bengi, venga. ¡Venga, venga! ¿Qué voy a ganar yo queriéndole pegar? Nada, o sea, nada. Es un juego de contacto. Yo me tengo que mover para zafarme del contrincante y que no me puedan enganchar. Lo que pasa es que Benny, pues, no sé qué tiene en la cabeza que dice que le patee los... Que se vaya a hacer yoga. Yo no sé qué hace aquí. No gana ni una calavera en los verdes esta pena si porque jugó con Edwin, porque él solo no me mueve. ¡Me estoy pateando! Pues, bueno, esta prueba es de contacto. Sabemos que va a haber roces, sabemos que va a haber forcejeos. Sin embargo, antes de enganchar a Chile del otro palo, en un par de ocasiones me pateo en el área de los testículos. ¡Es el juego, p***o! ¡Ey, ey, ey! ¡Sácate a la p***! Ya, ya, ya. Benny está ardido porque se fue de los jaguares, pero, pues, Benny es un c*** que no picha ni cacha y así es en su vida real. Es un X. ¡Como si te quisiera patear, idiota! ¡No seas c***o! ¡Como si te quisiera patear, c***o! Ya hay un pique ahí de miradas. Repito, pasó el tiempo y seguían gritando, seguían haciendo observaciones, acusaciones, que no van. Creo que no les pareció para nada que esta calavera la trajeran los halcones a casa. Y, pues, la competencia sigue. Vamos arriba ya en el marcador. Vamos a ver de qué lado más caligón al final. Yo tranquilo, yo sereno, entro, ejecuto. Y en esta ocasión ganamos. Oye, yo estoy bien, c***o. Nada más, pues, le digo, no te estoy pateando, c***o. ¡Ah, no! ¿Sigues? ¿Sigues? ¿Ya pasó, c***o? Sigue jugando, ya pasó. ¡Ya! ¡Se va a ver! ¡Acéptalo, acéptalo! ¡Acéptalo! Si ese güey tiene hambre o no. Este... No, o sea, si me ponen uno a uno contra él, no me gana. No me gana. Vean cómo, o sea, es c***o que pierde la cabeza. C***o que no sabe que está jugando. Cómo perdió la cabeza en el juego contra Benji. Pierde la cabeza en el juego. Cómo lo voy a patear otra vez, una vez más, perdió la cabeza y está levantando falsos. Es un juego de contacto. Uno lucha para zafarse. Por halcones, Ceci, Eli y Toñita en el poste. Por jaguares, Lisbeth, Esme y Gabi en el poste. Preparadas, listas, vamos. Aferrándose fuerte Toñita de un lado. Del otro lado Gabi comienza labores. Eli, Ceci intentando doblegar a Gabi. Muy bien. Del otro lado Esme y Lisbeth. Se resiste Toñita. Logran sacarla ya de esa zona. Ahora solamente labores de arrastre, pero también del otro lado está sucediendo lo mismo. Está vulnerable Gabi. Se acerca más al poste. Empieza a resistirse del otro lado Toñita. Vaya forma de luchar. El instinto survival. Esto está muy parejo. ¿A quién enganchan primero? ¿A Toñita o a Gabi? ¿A Toñita o a Gabi? Muy cerca las dos. Nada para nadie todavía. Nada para nadie. Toñita se resiste. No pueden enganchar todavía a Gabi. Vean el esfuerzo de Eli y de Ceci. Del otro lado de Esme. Y también de Lisbeth. Falta poco lo consiguen. Calavera para Jaguares. Esto se empata. Dos calaveras para Jaguares. Dos calaveras para Halcone. No, me lastimó la pierna. Espérate. No, la hizo demasiado. Me hizo un tiro. Espera. Espera. Tranquila. No, no, necesito al doctor en buena plena. Me lastimó la pierna. Doctor. Me tronó la pierna, o sea, me la jaló demasiado, excesivamente. Me duele toda la pierna. Me jalo todo esto de acá. No, no puedo doblarla, no puedo doblarla. No, 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 no. No, 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 es abajo, es abajo. El dolor es abajo, el dolor es abajo. El dolor es abajo. No, 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 no. Me conozco, me jaló, me tronó bien feo. Espera. No puedo, me duele un p***. Sí, el dolor es intenso abajo. El aporte abajo. Ya estás arriba. Tranquila, tranquila. ¿Vamos tú? Perdón. Quedó con mi pierna, por favor. Dos, tres. Va a estar bien, Toallita. Venga, Toallita, venga. Vamos. Vas bien, yo te digo, vas bien, vas bien, vas bien. Vas bien así. Ay, me huele horrible. Vas bien así, cuidado que hay unas tablas. Uno, tres, cuatro, cinco. Eso. Es ocho. Es ocho. Si se hubiera estimado, no hubiera luchado como mucho. Una cosa es adrenalina del momento. Y después ver. Persona a persona. Es lo que les dije, utilizan toda su masa sobre el cuerpo. No dejen así de lejos. Todo el cuerpo, toda la fuerza, todo lo que tengan. Me huele horrible. Ay, me vas a girar. Eso. Ahí estás bien, ahí estás bien. No, no. Ah, 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 ah. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Cuando te sentas un poquito mejor con el alinecito, nos vamos a sentar así. No, no, aguante. No, es que me tronó, o sea, mire. Lo vamos a arreglar, nos vamos a mostrar. Lo voy a explicar. El límite de una pierna es esto. Ajá. Lo jaló más, tronó, y todavía la jaló más hacia atrás. Ok, entiendo. O sea, no sé qué , pero... Entiendo, entiendo. Tranquila, lo vamos a resolver. Relájate un poquito. Vámonos al hospital, ¿OK? ¿Sale? Cuando ya te puedas sentarme, dices, para poder maniobrarte. No puedo, no. Te lo juro, tengo buen umbral del dolor. Ok, vamos a pedir... ¿A qué me duele algo este c...? Vamos a pedir que te vayamos al hospital, ¿sale? ¿OK? Ven, dame tu manita. Vamos a pedir un bote, no te preocupes. ¿Ya vieron cómo se hace? ¿Ya vieron cómo se despluma un halcón? Aquí, 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 aquí. Vente, arrastra. Chicos, ¿vieron la técnica? Váyanse sobre las piernas. Sí. Yo solté, pero si los dos agarran una pierna y se lo traen boca abajo, no va a haber poder humano que resista sus manos. Váyanse las piernas, cada uno en la pierna, lo volteen, se lo traen abajo atrás. Lo que está diciendo es mentira, porque hasta el final peleamos. Claro. Sí, se le echó. Sí. ¿Quién, Liv? Es que se pasa de la alza, esa chave. ¡No! 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 Perdimos jugando, sí, pero ya todo el tiempo... Tengo que confesar que yo pensé que esta la teníamos asegurada. Teníamos todo, y perdón, Ceci, pero otra vez volviste a fallarnos, ¿sabes? Sí, fallé a mí en primer lugar. Por eso, no, 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 obviamente, pero... Créeme que yo soy la más interesada en ganar y no estoy distraída, como dices. Pero no ha pasado. Bueno, no pasó. Por eso, no te enojes. No me estoy enojando, pero no pasó. Pero sí contestas mal. Ya está, o sea, ya me dijiste que estaba distraída. Ya me dijiste que otra vez... Pero es que iban muchas veces. No, pero yo sí te pregunto qué faltó, qué pasó. ¿Qué te voy a decir? O sea, es como preguntarle por qué andaba perdido caminando para cualquier lugar. Pero una vez, una... O sea, no se compara. Muchas veces no ganaste en calavera. Una vez esa fue, dos veces he fallado. Todos ganaron y perdieron calavera. Yo las pierdo todas. Bueno, es mi... No, porque somos una tribu. Es mi... Ya vas a tener tu nominación y me vas a nominar y vas a estar contento. Ya. No sé eso. Por eso, pero eso sí es juego, ya está. ¿Tú crees que estoy contenta por no hacerla? O sea, no... Pero yo te lo estoy preguntando para futuras vueltas que no les pase eso a los demás. Es que no te puedo contestar nada. Puedo traer, es como cada vez que yo llegaba al arco y le pegaba y no entraba, que mi entrenador me dijera, ¿por qué no la metiste? Uy, no sé, le apunté al arco, no la metí, no sé. Muchas veces. Tiré al arco millones de veces y metí 120 goles y otros 300 no los metí. Y no es que estaba fuera de concentración. A veces entra y a veces no. No es una cosa decir, ay, me puse a ver... A veces entra y a veces no. Me puse a ver el mar. Sí, sí, la tenías ahí. O sea, la tenías sometida ahí con mucho tiempo. Bueno, no la pude enganchar. Y te créeme que hice todo. Todo. Y ya está. Cada vuelta que salgo, quizás no tengo el rendimiento que tienen ustedes, pero cada vuelta que salgo, yo salgo a dar todo lo que tengo yo. ¿Les podrá servir o no? Pero yo salgo a dar todo, cada vuelta que salgo. Todo listo para el siguiente enfrentamiento. Al momento, jaguares, dos calaveras, halcones, dos calaveras. Doñita va hacia el hospital para ser valorada. Muy pronto tendremos información por parte de halcones, Benji, Tigre y Edwin. Por jaguares, John Lobo y Rasta. Preparados, listos, vamos. Va directamente Tigre y Benji intentando sacar de la zona. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, tiempo. Bien del otro lado. Tiempo. Tito. Estoy aquí, estoy aquí. Me jalaron. Estoy aquí, estoy aquí. Llamé tu cabeza. Relájate, voy a puse de aquí, tranquilo. Soy John, soy John, soy John, soy John, soy John. No, me jalaron el pie hacia atrás. Soy John, soy así. ¿Te tirón? Sí, aquí atrás en el femoral. Si quieres acostar, te traigo algo. Sí, no me... Me jala el desato, ¿no? Sí. ¿Cuál fue la izquierda? Izquierda, sí. También de este un poco, pero de este sí me trono. ¿No puedo, no puedo? Sí, pero me dio el jalón hacia atrás, ¿eh? Te voy a liberar esta, Edwin. Si te duele, me dices. No te lo hagas, no te lo hagas. No te lo hagas. Y dale. Por favor. Es ahí. No te de no mover, qué bonito. Sí, ahí, ahí. Más por acá. Aquí, mira. Lo voy a ver. Venga, cabrón, hace un segundo. No, no, no. Es muscular. Exacto. Que se vaya a la... ¿Qué? Es muscular. Que se vaya a la... A la calavera nuestra. Sí. No, no quiere decir que se haya roto. Puede decir que se lo hagas. Vamos a ver. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Vamos a intentar levantar. Y vamos. Un suelito. Guay. No, 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 no. No puedo. ¿No hay mucho? Sí. Sí. Nos ponemos de pie. Apóyate en esta. ¿Eh? En esta. Vente. Una. Dos. Despacimos. A ver, aguanta entonces. Dos manos. Dos manos. Apóyate en mi pie. Dos. Tres. Quédate primero. Agárrate el b... Agárrate el b... Agárrate el b... Te quito esta. ¿Qué estás haciendo ahí? Sí. Vente. Me duele. Te cargamos. La derecha la puedes apoyar. No puedo que me apoye. Te cargamos. No voy a soler más. ¿Te llevo aquí? ¿Eh? Sí. ¿Te llevo así o quieres comillas? Vamos. Vamos. Papi, ¿sabas bien? Sí. Me dejó mucho de esa entrada. ¿Te aguanto la pierna o no? Sí. No estoy bien. ¿Seguro? Sí. Apóyate bien. Despacio, 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 despacio. A tu ritmo, tú dime eso. ¿Eh? No, sí, ya, ya. Vale. Súbelo, Benny. Bueno. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo. Salcones y Jaguares, atención con el siguiente mensaje. Hemos revisado todas las imágenes. No hay manera en que yo pueda otorgar la última calavera a la tribu Jaguar. Desde el momento en que sale y aparece Edwin, ya fuera de la zona del poste, ya llevaba la lesión. Fue justo en el primer movimiento. No podría otorgarle una calavera entonces a la tribu Jaguar cuando había un oponente ya lesionado durante todo ese trayecto. Así que, al momento, dos calaveras halcones, dos calaveras jaguares. Otro mensaje. Atención. Es una prueba de mucho contacto. Es un gran clásico de Survivor, como lo dije en un principio. Nunca se ha presentado una situación así con dos sobrevivientes que presentan lesiones. El caso de Toñita y el caso de Edwin. Por lo tanto, les pido sean mucho más amigables, menos rudos en la prueba. Habíamos mencionado que la prueba sería siete calaveras. He decidido que sea solamente a cuatro calaveras, estando en este momento las dos tribus empatadas dos calaveras a dos. El último enfrentamiento se tiene que repetir y tendrá que ir a escena de ustedes, halcones, alguien más que sustituya a él. Gracias, Barrión. Dos a dos entre halcones y jaguares. Por parte de halcones, Benji, Tigre y Nico, que entra en sustitución de Edwin del otro lado. Por jaguares, Lobo, John y Rasta. Preparados. ¡Listos! ¡Vamos! Veremos quién logra salir primero de esa zona. Venga a Nico con una estrategia completamente distinta. Él se soltó del poste para intentar ganar el tiempo. Comienza el arrastre por parte de Johnny del propio Lobo. Empiezan a acercar también a Rasta. Qué interesante estrategia por parte de Nico. Engánchalo, no. ¡Venga a ver el halcones! ¡Vaya estrategia sorprendente por parte de Nico! ¡No se lo esperaba nadie! Y lo consigue la tribu halcon. Tres calaveras halcones, dos calaveras jaguares. ¡Bien! 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 Para Toñita y para Edwin, para mis halcones, esto no se queda así. ¡Bien! 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 Esta... Esta yo también se la dedico a ustedes por creer en nosotros y porque nunca dejamos que las probabilidades nos ganen. ¡Eso! 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 Tanto el corazón que el tamaño en este juego. ¡Venga! Gracias a mi coach de corredores, Coach Whitty. Enano, te mando un abrazo. ¡Venga! ¡Mapache! ¡Halcones siempre fuertes! ¡Halcones! 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 Nos la jugaron. Nos la jugaron muy bien. Hay que aplaudir también de eso. Pues bueno, también hay que considerar que cambiaron. ¿Eh? Ya, eso vale. Tiempo de cambiar estrategia. Aquí vamos ganando el otro. Ni hablar. No pasa nada. Nos recuperamos en esto. ¿Eh? ¿Estamos? Venga, adentro. Ya está. Sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Tiene lo que decir? Yo creo que no. Está muy claro. Hacer lo nuestro. ¿Vale? ¡1, 2, 3! ¡Halcones! Todo listo para el siguiente enfrentamiento. La ventaja la tiene Halcones. Tres calaveras a dos están ahora del triunfo por Halcones. Eli, Janet en el poste Itzel por Jaguares. Lisbeth, Gaby en el poste. Esme, preparadas. ¿Listas para...? Ahí van. ¿Habrá alguna estrategia distinta a lo que hemos visto hasta ahora? La presencia. Alguien sorprenderá como lo hizo Nicola en el anterior enfrentamiento. Eso está por ver si se aferra fuerte Itzel. ¡Vámonos! 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 No logra Gaby ni Lisbeth desactivada. Itzel del otro lado. Comienza la voz de arrastre. ¡Sombre! Esme, falta poco. Se acerca Halcones para tener la calavera del triunfo, pero del otro lado también Itzel. Vamos a ver esto. Está muy parejo. Nada para nadie. No ha logrado enganchar. Se resiste, Esme. Se resiste. Del otro lado. No logran enganchar todavía. Se resiste, Esme. Del otro lado tampoco se deja Itzel echando el cuerpo hacia atrás. ¡No hay nunca! ¡No hay nunca! ¡No hay nunca! ¡No hay nunca! Así están luchando en Survivor. ¡Nada todavía! Vamos a ver si de este lado consiguen o no enganchar. ¡Nada! ¡Nada todavía! ¡Calavera para Halcones! ¡Calavera para Halcones! ¡Calavera para Halcones! ¡Vamos a revisar de cualquier modo! Vamos a revisar quién engancha primero. Yo vi primero con halcones. Vamos a revisar. Vamos a revisar. Morriendo la pierna de la pierna. Vamos a ver el barro. Se me atoró. Se me atoró el grillete. Pero al principio, en cuanto lo jalé, se agarró un grillete. Se me gusta lo que va así. Se agarró las muñecas. Dije, ¿cuál muñecas, patas? Bueno, a mí me abrieron las piernas. Me volvió a hacer así, me volvió a hacer así, hacia atrás. ¿Estás bien? Sí, sí, porque lo dejé voltear así. Pero eso no es amigable. Habíamos dicho que íbamos a jugar amigables. Si eso fue la técnica con la que lastimaron a Toñita. Y lastimaron a Edwin, ¿lo vuelven a hacer? Venga, venga, tranqui, vamos a checarlo. Muy bien, muy bien. Luego estaban diciendo que lo estaba agarrando. Yo sí hice esto. Si te mordió, dilo. Que le volvieran a hacer una de las piernas. Venga. Es que no alcanzaba. Tú decías, ya, 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 pero no alcanzaba. Sí, no, no, pero está bien. Van a revisarlo, pero esa primero cayó a Jaguaris. Ganamos, ¿no? Ganamos, ¿no? Venga, 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 venga. Pura energía. Venga. Estoy orgullosa de todo. ¡Haguares y halcones! Bien, mucha atención, jaguares y halcones. Hemos tenido que revisar cuadro por cuadro lo que sucedió en el último enfrentamiento. Debo decir que en todas las temporadas de Survivor México nunca había visto un enfrentamiento con un final tan parejo. Tenemos que buscar cuadro por cuadro y de distintos ángulos, todas las cámaras posibles para poder encontrar y poder determinar quién se llevó esa última calavera en disputa. Después de revisar minuciosamente, halcones y jaguares, y por cierto, todo mi reconocimiento a quienes han sido parte de esta durísima prueba. La última calavera fue para... ¡Halcones! ¡Triunfo de halcones! ¡Cuatro calaveras a dos! ¡Halcones! ¡Halcones! ¡Tiene recompensa! ¡Halcones! Menos de un segundo de diferencia significó la última calavera. ¡Halcones! 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 ¡Felicidades! Volvieron a la senda del triunfo, vuelven a abrazarse de la victoria, una prueba durísima, espinosa, compleja, por donde se le vea, pero lograron salir adelante. Había mucha hambre de por medio y van a poder comer por fin, algo que ya está elaborado sin tener que preocuparse de regresar al refugio, a preparar algo. ¡Nada! ¡Sin tener nada! ¡Nada! Esa es la cuestión. Itzel, lograste en ese último enfrentamiento resistir un segundo más. Un segundo. Fue la gran diferencia de tener o no recompensa o de darle o no vida a la tribu jaguar. ¿En serio? ¡Wow! Hay lágrimas, vi que estás llorando, veo que estás llorando, vi a Ceci también muy conmovida, él y todos, parte del hambre y lo que significa el triunfo, ¿cierto, Itzel? Es cierto, Warrior, aparte, no sabes cómo añorábamos esa hamburguesa, bueno, la añoramos todavía, la queremos de nuestras manos, las papas, el refresco. Yo creo que cambiamos todo lo que hubo anteriormente por esta recompensa, lo vimos todo, salieron dos compañeros lesionados. Claro que entré con miedo, pero yo les dije, voy, agachona no soy, me aferro y me aferró un segundo más. Este, y lo tenemos y es nuestro y de aquí para adelante. Y lo que dijiste ayer, Warrior, me conmovió mucho. Las personas que piensan que no pueden y que no ven por dónde, no ven una salida, sí se puede y claro que se puede y en equipo mejor, estamos juntos, ya lo hablamos, estamos más unidos que nunca. Ya, seguir ganando, Warrior. John, te veo a distancia, ¿qué pasa? No sé si estás dando la espalda a halcones, ¿qué pasa, John? Warrior, tú tienes todo mi respeto, todo está genial, halcones también, no sé partidario de las mentiras, lo siento, para mí son mentiras, tras mentiras, tras mentiras, yo no vengo a que me pisen la cola, yo vengo a pisarlas. Y ya lo verán. Sí te creo, sí te creo. Y ya lo verán, la regla es bien clara, se para el juego. Cuando Silva, nos silbaron, dos ocasiones, halcones, con Ceci Ponce en la cuerda, paren, paren, paramos, se repite, no sé qué pasó, ¿por qué? Por lo del hombro, se respeta, pero creo que no era correcto. Segunda ocasión, en el otro juego, de las, de las, no me acuerdo cuál fue, de las canastas creo, también, paren, paren, y Gaby y la otra persona tuvieron que parar, eran tripletas, no pitaron, se paró, y ahí también perdimos ventaja. Tiempo, 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 Tiempo. ¿Qué pasó? A lo mejor se lesionó, me parece genial que se haya lesionado. Genial, genial. Pero, ¿sabes? No he terminado, no he terminado, tranquilos que es con el respeto. Hay que saber perder, John, hay que saber perder. Mordiste y tiraste trancasos y te dice, ¿qué sabes perder cuando sabes que me mordiste y sabes que tiraste trancasos? Si no me dejan hablar, lo sabes. Sabemos a lo que venimos, sabemos que nos podemos lesionar, sabemos que si no calentamos nos podemos lesionar, jalar o mar, todos conocemos la naturaleza del juego, simplemente que la cosa es legal, yo soy muy legal, pero si es así, ya no va a ser. Warrior, y no es furia, ni siquiera la has visto. Esa cuestión, esa cuestión. Sin falta de respeto, ni tú, ni nadie. Y lo vamos a dejar ahí de parte mía, si hay algo que tenga que acatar, aquí estoy, pero no me parece correcto. Bien, John. Gracias. Las decisiones que tomé se basan en lo que veo y en lo que se revisa cuando es necesario revisar. Sí, señor. Eso es todo lo que tengo que decir, no hay más. Sí, señor. Quiero invitar a Edwin a que venga con la tribu Halcón, que se reincorpore con ustedes. ¡Bien! ¡Bien! No, 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 la novela. Quiero reconocer la novela también, porque cómo es posible que venga dando 10 pasos y luego la novela de cargarlo. Pero vuelvo a lo mismo, mentiras. Yo ya no voy a decir nada, Jaguar, es todo suyo. A mí ya no me interesa. Luego, lo que tú decidas, señores, lo que ustedes decidan, a mí ya me da igual. ¿Qué pasa, John? ¿Qué tiene que ver que camine o no camine o que lo ayuden? Explícamelo, porque quizá, quizá, te lo vuelvo a preguntar, quizá no estoy entendiendo algo. ¿A qué te refieres con que se lo ayudan o no? Juergen, tienes todo mi reconocimiento. Yo no tengo nada más que decir. Muchas gracias. Pero te escuché decir algo de que si lo están ayudando o no. ¿No crees que está lesionado, Edwin? Discúlpame, porque creo que pensé en voz alta y no debía hacerlo. Te pido una disculpa. Edwin, ¿cómo te sientes? Me duele, estoy adolorido. Creo que yo vengo aquí a competir y se los he demostrado. Yo no vengo aquí a tirarme, a hacer show. Yo no soy artista, yo no soy influencer, yo no soy nada de eso. Yo soy un padre de familia que viene aquí a demostrarlo todo. Yo no vengo aquí a rating, a nada. Yo vengo aquí a competir y a hacer las cosas bien. Estoy lastimado, no tengo por qué hacer lo que no. Se los he demostrado que en cada competencia yo doy mi máximo, sea con quien sea. Y si le estoy diciendo que me duele es porque me duele, Guardiola. No tengo por qué fingir, no es mi afán. Yo vengo aquí a competir y vengo por el dinero. No vengo para ser showcito ni teatro. Yo seré el primero en detener un enfrentamiento si veo que alguien está lastimado. No me importa lo que pase antes, después, durante. No, muchas gracias. Siempre seré el primero en hacer todo lo posible porque estén bien. Gracias, Edwin. Gracias. ¿Quién es, Edwin? Edwin, muy bien. Ya lo hablamos, muy bien. Lisbeth y Oski, hay algo importante para ustedes. Necesito que en estos momentos vayan directamente a la jungla. Les espero una cabaña de deliberación con una situación muy importante. que tendrán que resolver. Vayan, los esperamos y después tendrán al cuen en su recompensa. Adelante, Oski, adelante, Lisbeth. Sí tienes que me voy a hacer algo caña de pescado. ¿Ok? ¿Comida? Pronto, chile. Comida o lo que sea, no le des nada, dale lo menos posible y ya está. Venga, Liz. Venga, hazlo bien, hazlo bonito. Venga, hazlo bien, hazlo bien. Sobrevivientes, han sido elegidos por sus tribus como los integrantes menos confiables de cada grupo y en esta cabaña de deliberación tendrán que tomar decisiones que podrían alterar el curso de esta aventura Sobre la mesa, tienen dos opciones Un papiro que le otorgará a la persona que lo posea el arrebatar la inmunidad individual al portador del collar en su tribu obteniendo así los beneficios que ésta otorga Pero la persona que obtenga este poder deberá enviar directamente a un integrante de su grupo al exilio Por el contrario, la persona que no obtenga el papiro exentará a su tribu de enviar a alguno de sus integrantes al exilio Importante La persona enviará a uno de los suyos al exilio Debe escribir el nombre del elegido y entregárselo al warrior al llegar a la ceremonia Recuerda, no puedes elegir a la última persona de tu tribu que estuvo en el exilio Sobre la mesa, hay un kilogramo de arroz que podrán utilizar en esta negociación Sobrevivientes, es su decisión revelar lo ocurrido en esta negociación o mantenerlo en secreto Giren el reloj de arena y cuando el último gramo caiga habrá finalizado el tiempo para la negociación Recuerden, si no logran llegar a un acuerdo habrá graves consecuencias Bueno, yo a raíz de la situación veo que lo que nos conviene más es que yo me quede con el papiro y con el arroz Esto dándote la posibilidad a ti de que no tengas que exiliar a nadie más porque ustedes son menos y cada vez les cuesta más trabajo competir o a menos que quieras perder a otro más y van a tener todavía uno menos aparte de nosotros Pues los jugadores que yo tengo ahorita son muy fuertes yo he visto que ustedes tienen jugadores que les está costando calaveras tal vez sí sería óptimo para ustedes que hicieran una limpieza Ahora, también hay que tomar en cuenta que ellos votaron por nosotros como el menos confiable siendo así que pudimos ir directamente al exilio y al juego de extinción Es decir, nuestros compañeros nos mandaron a la hoguera Ellos no sabían que veníamos a cabaña de liberar Ellos sabían o pensaban al menos que íbamos a ir directamente al exilio Ahora, yo creo que a ustedes les surge también hacer una limpieza pero ahora, si yo me quedo con el papiro yo puedo mandar... o sea, todas las personas de allá son fuertes y mandaría a alguien al exilio Bueno, te digo, yo me quedo con el papiro a cambio de que me des el arroz Me quedo con el papiro y el arroz así yo limpio a alguien de mi equipo ¿No? Y tú ya no vas a tener que limpiar a nadie No, pero estaría en riesgo yo O sea, aquí tú y yo estamos en riesgo ¿Me explico? Porque nos mandaron aquí Ahora no tenemos otra cosa más que negociar que el arroz y el papiro Yo también quiero el papiro Y te puedo asegurar que mandaría a una persona fuerte de mi equipo lo cual te beneficiaría a tu tribu porque yo mandaría a una persona fuerte de mi equipo Te puedo dar la opción Bueno, o podemos platicar Yo mandaría a John Y es un contrincante súper fuerte Tú lo sabes ¿Y qué? Si yo me hiciera que el papiro ¿Qué quisiera sacarme? Pues Que mandarás a Eli, supongo ¿Aceptarías eso? O sea, no te basta con que yo mande a John No Yo también quiero el papiro Pues es que Es que justo los dos estamos en riesgo en este momento Exactamente Bien, halcones y jaguares Observo ya a distancia a sus compañeros Veo a Lisbeth y veo a Oski Vienen de regreso a la ceremonia Después de ir a la cabaña de deliberación Tienes una verdad muy bonita Bien, halcones y jaguares Lisbeth y Oski Tenemos que hablar ¿Qué pasó, Lisbeth, en la cabaña de deliberación? Pues, ¿qué te digo, Warrior? Me hubiera encantado que esto se pudiera negociar de una manera interesante Como la vez pasada Donde ambas tribus pudiéramos ganar algo Sin embargo, no estuvo la opción de ni negociar herramientas Ni negociar parte de la recompensa Era todo muy, muy cerrado Y, pues, había que negociar Y así lo hicimos ¿Qué negociaron, Lisbeth? Entonces, veo que Oski trae algo Oski, arroz Traigo un suculento kilo de arroz Aparte de que logré negociar Que a la otra tribu Mandaran a su querido amigo John al exilio ¿A quién vas a mandar? Acepto que te quedes con el papiro Si mandas a Lobo, a... A John A Lobo Voy a mandar a John A Lobo A Lobo y te lo quedas Lo que pasa es que yo tengo que desquitarme de John Porque John me mintió Y me dijo que no había votado por mí Entonces, tengo que mandar a John Y John es el más fuerte Es más fuerte de todos ¿Y yo me quedaría con el arroz? No Entonces, no estás dejando nada Medio arroz ¿Todo el arroz? Medio arroz Y a cambio, yo no voy a decir... Se acaba el tiempo Yo no voy a decir cuál es el acuerdo ¿Mitad arroz? No me importa que digas el acuerdo Yo no diré nada No, no me importa Todo el arroz Necesitamos todo el arroz ¿Y yo con qué me quedo? Con el papiro Y te salvas tú Mando a John Mando a John Perfecto ¡Qué miedo! Esto sacrificándome yo Un gran poder Que ahora tiene Liz en sus manos Bien, Oski Gracias por revelar esa información Lizbeth, veo que traes un papiro ¿Puedes otorgármelo entonces? Gracias Bien, por lo que entonces entiendo Respecto a lo que menciona Lizbeth Y lo que está mencionando Oski Tú te quedaste con el arroz Como parte de la negociación Así es Pero lograste que Lizbeth Tuviera que escribir en este papiro El nombre de un compañero de Lizbeth Que va directamente al exilio ¿Cierto? Así es Así es como fue Así es Así fueron las cosas Lizbeth Así fueron las cosas Warrior Nosotros tenemos un lema aquí Que es Ceder también es ganar Sabemos que todos En algún momento Tendríamos que ir O al exilio O al juego de extinción Sé que John es De los más fuertes Que tiene mi equipo Sé que va a salir bien Librado De cualquier situación Y también sé que Jaguares vamos a darlo todo Para ganar ese collar de inmunidad Lo vamos a sacar de ahí Y si así no fuera Que el destino O el sistema O Dios Lo quisiera Pues confío plenamente En las capacidades Y habilidades de John Así que sé que va a estar a salvo Bien Voy a mostrar entonces Qué es lo que escribiste A pesar de que ya lo han revelado Aquí está el papiro Entonces Con el nombre de John John esto significa Que tendrás que dirigirte Al exilio Esta vez Solo un sobreviviente Estará ahí A diferencia de la semana anterior Donde fueron dos John Tendrás que retirarte al exilio ¿En esta ocasión solo? Tendrás que estar solo Ay, no Vamos John Goods Venga, nos vemos John Goods En el exilio ¿Qué negociaron entonces? ¿Cuál fue la negociación? Pues es que si no me iba a ir yo al exilio Como cualquier otra persona Sé que le iba a salir Ah, ya entendí Bueno, está bien John, tú puedes contar ¿Cuál era la negociación? El exilio 1, 2, 3 John Me fue muy triste Qué miedo Voy a ver las pesadas Las brujas Ah, claro Por cierto, halcones Hay que remarcarlo Que gracias a esa negociación Que termina haciendo Oski Halcones está a salvo Del exilio esta semana ¡Bien, halcones y jaguares! Acuerdos son acuerdos Y decisiones son decisiones Es parte de los grandes enigmas De Survivor México Ningún día es igual al otro En esta aventura Y lo saben bien Jaguares Nos vemos pronto Vayan a su refugio Descansen Si pueden Bien, halcones Por cierto, me voy a encargar De mandarles su hamburguesa A Toñita Sí, por favor Gracias, barrio Esperemos que muy pronto Tengamos noticias De su estado de salud Felicidades, halcones Buen provecho Descansen Sí, pueden Lo demostró Espera Se la voy a pasar al varón Dei que le puedo gard切ir Suscríbete Dei que le puedo A ver, una porra porque, neta, neta, esto está peor. ¡Alcones! 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 ¡A ¡Alcones! Buen 実 A A A B Gracias por ver el video